Música Tres centros de atención a la comunidad abrió el proyecto vial transversal Río de Oro, Aguaclara, Camarra. Música Un CAC es un centro de atención a la comunidad, que le brinda el servicio a los usuarios, donde los escuchamos, donde los orientamos. Donde les brindamos información y le damos respuesta a los requerimientos que se reciben a través de los medios de atención dispuestos para tal fin. En los centros de atención a la comunidad se sigue un protocolo para garantizar una oportuna respuesta a los usuarios. Nuestras peticiones las recibimos y las direccionamos con la coordinación de las PQRs de Ruta del Sol, quien nos hace el direccionamiento para darle respuesta oportuna al usuario. Y desde nuestros centros de atención a la comunidad Río de Oro, Aguachica y Camarra, les damos la respuesta a nuestros usuarios. Las PQRs o peticiones, quejas, reclamos y sugerencias podrán presentarse en el CAC Móvil, que visitará a los vecinos del proyecto vial en sus veredas y centros poblados. También contamos con nuestra oficina móvil de centro de atención a la comunidad, que se estará desplazando por todo el proyecto, la transversal Río de Oro, Aguachica y Camarra, y donde les estaremos informando nuestros horarios de atención, comunicándoles acerca del proyecto en general, y se les informará con anterioridad en qué vereda o en qué corregimiento estaremos. Los centros de atención a la comunidad de la transversal Río de Oro, Aguaclara, Camarra, están ubicados en Aguachica, calle 8, número 34, raya 30, esquina, barrio Alto Prado, teléfono 321-2534-967, Río de Oro, calle 1, número 6, raya 60, carretera central, teléfono 321-249-1841, y Gamarra, calle 6, número 3, raya 08, barrio El Comercio, teléfono 321-9384-152. También pueden escribir al correo electrónico atenciónalacomunidad arroba rutadelsol.com.co.